Yo no me voy porreado, yo me voy con mi plata Y cuando quedo pelado, yo me voy pa' la casa Cuando quedo pelado, yo me voy pa' la casa Yo tengo una lista buena de amigos Hay que no las pasamos pa' randear Pero apenas que nos dan un motivo Enseguida vamos buscando un patio Y no es para que bebamos escondido Si no es para que no lleguen los patos Yo no me voy porreado, yo me voy con mi plata Y cuando quedo pelado, yo me voy pa' la casa Cuando quedo pelado, yo me voy pa' la casa Al que le gusta la tierra, carga su terrón Y al que le gusta el ron, carga su botella Y yo amo mi barrancón, cuando tengo la mano buena Yo no bebo porreado, yo bebo esto Mi plata, y cuando quedo pelado, yo me voy pa' la casa Cuando quedo pelado, yo me voy pa' la casa Ay, yo no bebo porreado, no bebo Ay, yo no bebo, ay, porreado, no bebo Para el meño Castro, mi bardito Cruz Y mi hermano Afe Cuello Oscar Javier y Zuleta Rompe la piñata Corre En la frontera, José Luis Aparicio Y en el retenchecho Serrano Se viene el pase del mexicano Órale, güey, de volada Hugo López, Wanky Y en el cielo, mi hermano David Ricardo Montes Venga, tanto correa, hijo Ay, yo no bebo porreado, yo bebo esto Mi plata, y cuando quedo pelado, yo me voy pa' la casa Cuando quedo pelado, yo me voy pa' la casa Cierto, ojo, barliza Tengo una botella y ron en el carro Apegame un trago cuando yo quiera Y tengo una fría en la nevera Pa' darle a todo el que vaya a pasar Y como yo vivo esparrandeando, yo nunca puedo dejar mi botella Yo no bebo porreado, yo bebo esto Mi plata, y cuando quedo pelado, yo me voy pa' la casa Cuando quedo pelado, yo me voy pa' la casa Y yo no bebo porreado, no bebo Y yo no bebo porreado, no bebo Que si bebo con Adulmo Cugia, Albeiro Aislán, Adalberto Meco, José Guillermo Socarraz y Blay Ramírez Puro Barber ¡Goluz!